¿Usted todavía tiene huevos? Si la respuesta fue un sí, guárdelos muy bien, ya que, gracias a las altas temperaturas y los precios elevados en el alimento para aves de corral, el costo del huevo ha aumentado poco más de 10 pesos. Por ejemplo, en el Estado de México el kilo ya rosa los 60 pesos, mientras que en lugares como Chiapas, Jalisco, Guanajuato o Puebla, va desde los 45 hasta los 48 pesos mexicanos. Es por eso que hoy nos dirigimos al mercado a preguntar, ¿a cómo los huevos? ¿Ha aumentado el precio? ¿Disminuyeron las ventas? Ha subido bastante, como un, estaba en 40, está como en 55, como un 20% aproximadamente de su precio normal. ¿Sí? ¿Tú crees que disminuyendo la temporada de calor baja ese precio? No, ya tiene rato que ya está arriba de 40, ya se mantiene mínimo 40, ya no ha bajado. ¿No tiene nada que ver con la hora de calor? La verdad desconozco, pero sí aumentó en esta temporada. Desconozco si haya sido por la hora de calor, que a lo mejor tal vez tenga que ver, porque se echa fuera del más rápido. ¿Manejan diferentes marcas también? Nada más nosotros manejamos San Juan. Hay varias, pero no es una más exacta, en particular. ¿La venta de huevo ha disminuido? Un poco, se ha disminuido, sí, porque por lo menos el aumento del precio se disminuyó. ¿Calor? Sí, sí ha subido, pero no sabemos por qué, no debería de subir en esta temporada. ¿Desde hace cuánto subió? Como una semana. ¿Tiene una semana? Sí, Horta ya bajó 2 pesos, pero sí se había elevado como 10. ¿En cuánto está el kilo? Yo lo doy en 43, como ustedes los demás, pero ya había llegado a los 47, aquí, porque pues todos damos a comer. Prácticamente directito de fábrica. Sí, de hecho sí. Sí. ¿Ha disminuido la venta de huevo? Sí, sí se ha disminuido como en un 50%. Todo está igual, disminuida la venta. Algunas amas de casa deciden prescindir de unos deliciosos huevitos estrellados para desayunar, mientras que otras ajustan su presupuesto, pues esos chilaquiles no saben igual solitos. Pues es que yo sí los como bien harto. A mí me gustan así en la mañana, pues es mi desayuno de siempre. Entonces, pues yo siempre fui a casa a comprarme un medio kilo, y pues igual nada más echarme uno, y ya pues de ahí le voy así rascando, ¿no? Pero sí me, pues a mí me gusta, a mí me gusta desayunar huevitos, y pues es bien fácil, así a los chamacos cuando los mandas a la escuela, pues es más fácil darlos en la mañana que el huevito con jamón que el huevito con salchicha, pues hacerles algo así más grande, ¿no? Igual pues por eso yo sí prefiero seguirlo comprando, aunque esté caro. Para que le duren más, recuerde que los huevos deben consumirse 28 días después de su puesta. Si los conserva a temperatura ambiente, tendrán una duración de 10 días, mientras que en el refrigerador, a una temperatura de 5 grados, pueden durarle hasta 15 días. A todo esto, ¿usted qué opina? ¿Qué otro producto se encareció ante esta ola de calor? Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz.